Buenas amigos y amigas de grande premio, fin de semana de relax, de descanso para la Fórmula 1 pero después de venir de un gran premio de Ciudad de México en el que volvimos a ver sufrir a los pilotos españoles y es que 2022 prometía y mucho para los intereses tanto de Carlos Sainz como de Fernando Alonso que a lo largo de la temporada, de esta extensa temporada, hemos ido cayendo en decepción tras decepción y especialmente envueltos en una mala suerte, en una mala fortuna en la que se ha apoderado de las trayectorias durante la temporada de ambos pilotos. Y es que ¿qué tienen en común Carlos Sainz y Fernando Alonso en esta Fórmula 1 de 2022? Pues que ambos son dos de los pilotos que acumulan más abandonos a lo largo del año y especialmente también más incidentes, más infortunas y posiblemente más pérdidas de puntos que podrían haber terminado cosechando a lo largo de todo este año. Y vamos por pasos para repasar un poco de qué estamos hablando y es que en el caso de Carlos Sainz prometía y mucho ese 2022 cuando empezó en Bahrein con un podio, con un Ferrari que tenía seguramente el coche más veloz y que se veía viendo que tenía incluso aspiraciones al título mundial pero nos podemos remontar a la Gran Premio de Australia, a la tercera carrera de la temporada en el que vimos seguramente el primer doble episodio de mala suerte de los pilotos españoles. Por un lado, Carlos Sainz enfrentó problemas en la clasificación, en la Q3, con problemas mecánicos en el coche que le hicieron salir desde atrás, en la parrilla, cuando posiblemente podría haber optado a luchar por esa pole como ha ido haciendo a lo largo de todas las carreras, o prácticamente todas ellas. En el caso de la carrera, pues esa ansia por intentar remontar ya acabó con un trompo que le hizo abandonar en las primeras de cambio. Es realmente un incidente que desde ese momento podíamos decir que, bueno, era esporádico, era puntual, era también la adaptación a ese coche, a ese Ferrari nuevo, pero a partir de ahí, pues vimos ya también muchos infortunos. Carlos Sainz abandonado está en seis ocasiones a lo largo de la temporada, uno de los pilotos que más abandonos acumula a lo largo de este año, y que siguieron, pues, en Imola, el desafortunado toque de Ricciardo que le dejó en la grava, en Bakú, después de una gran carrera en Mónaco, sufrió un problema hidráulico en el coche, acumulándose también a ese doble abandono de Ferrari por problemas mecánicos. Más allá también tenemos en Austria, donde estaba haciendo una gran carrera, optaba al podio incluso a intentar, quién sabe, si llegar hasta la segunda posición, y se incendió el coche, problemas en el motor, que dejaron una, pues, una gran imagen, con una gran llamarada dentro del Ferrari. Más allá de eso, nos encontramos ya también en Japón, ya recientemente con ese accidente en la primera vuelta, y finalmente, la semana pasada saliendo desde la pole position, un golpe por detrás de George Russell le dejó fuera de combate también a las primeras de cambio. Un Carlos Sainz que se encuentra en sexta posición en la clasificación de pilotos, con 212 puntos a 63 de Leclerc, sin todos estos abandonos. Seguramente la diferencia podría ser bastante menor, no decimos por delante, obviamente, pero sí un año que se ha mostrado bastante competitivo, especialmente en la segunda parte de la temporada, y en el que la fortuna no ha acabado de desenreír en ningún momento a Carlos Sainz. Sea por toques, sea por incidentes propios del piloto, o especialmente averías, malas estrategias, fallos en las paradas de boxes, todo lo que Ferrari ha acabado causando en el piloto madrileño. En el caso de Fernando Alonso, el otro piloto español, pues, un poco parecido. Y es que el Fernando siempre está reclamando de que ha perdido más de 60 puntos a lo largo de este año, que le podrían haber facilitado mucho las cosas a lo largo de la temporada. El primer abandono de Alonso recae en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde una avería de motor ya le dejó fuera cuando estaba luchando ahí en la zona de puntos entre la sexta y la séptima plaza. Más allá de eso, también recordamos el episodio de Australia, donde en la clasificación Alonso parecía optar a la pole position, y si no era la pole, seguramente a un top 3 bastante inesperado para el piloto austriano. Sin embargo, una pequeña avería de una pieza de tan solo un euro causó un accidente en el piloto austriano que le dejó sin opciones en nada. Más allá de eso, ha acumulado también abandonos en Imola, por un toque producido también por ese accidente de Carlos Sainz con Dan Ricciardo. Le tocó un mixumager y acabó dañándole el coche de forma fatal. Más allá después, también en Italia, presión del agua le dejó fuera de combate. En Singapur, el motor, cuando podría haber optado seguramente un top 5 con bastante probabilidad. Y después, ese accidente impresionante en Estados Unidos, que terminó en séptima posición después de una gran hazaña, pero que podrían haber sido muchos más puntos. Y finalmente, este fin de semana pasado con una nueva avería de motor, cuando luchaba en zona de puntos, y que regaló especialmente puntos a sus eternos rivales esta temporada a McLaren. Dicho esto, Alonso está en novena posición, 71 puntos para el piloto asturiano a 11 de Esteban Ocon, que sin embargo no ha tenido tanta fortuna, o sea, no ha tenido tanta mala suerte a la hora de haber averiado su monoplaza, y sin embargo está por delante del piloto español. Dicho esto, pues mucha mala fortuna para los pilotos españoles, que están mostrando un gran rendimiento a lo largo de toda la temporada, y que seguramente podríamos verles mucho más allá, mucho más arriba en la clasificación del Mundial de Pilotos, en un año en el que las emociones eran muchas, las expectativas eran bastante altas, tanto para un lado como para otro, y que finalmente todo se ha visto frustrado por bastantes averías, especialmente venidas de sus respectivos equipos, y también por algunos problemas en la pista. Así pues, ¿qué os ha parecido a vosotros este año 2022 de ambos pilotos españoles? ¿Creéis que sin tanta mala suerte como estamos viniendo comentando, podrían haber optado a cosas mayores esta temporada? Dejad un comentario y os leemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!